Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a PsicoCápsulas. Como cada semana es un gusto tenerlos por aquí, es un gusto verlos a través de la virtualidad de las cámaras. Cuando entramos allá a YouTube y vemos que hay likes, que hay comentarios, es muy padre. Retroalimenta y espero que lo sigan haciendo, que este programa se nutra a través de sus comentarios. La cápsula de hoy quizá no deje tantas actividades para hacer como hemos procurado, quizá sea más reflexiva. Y hoy vamos a hablar de algo importante porque es lo que somos. ¿Y qué somos? Somos seres humanos. Somos seres históricos, totalmente históricos. Y como lo dije en otro momento, nuestra historia de vida no empieza en el momento en el que nacemos. Ni empieza en el momento de la concepción, ni nada más es durante el embarazo, no. La historia de vida es la historia de mi familia. Desde que te puedas remontar en la historia en tu árbol genealógico, allí empezó tu historia de vida. Tu historia emocional, tu historia cultural, tu historia conceptual está pegada en tus genes. Así que viene desde donde puedas imaginar. Somos, como seres humanos, lo que nos han enseñado a hacer y a hacer. En medio de esto nos hemos estructurado. Nuestros papás nos educan como ellos fueron educados. Nuestros papás nos enseñan como a ellos les enseñaron. Y está bien, está bien, no lo critico. Si a alguien no le gusta cómo le educaron, está bien, no hay bronca. Pero entonces tiene la obligación de reeducarse. Si alguien no está de acuerdo con el modelo de crianza que utilizaron en su casa, está bien. Pero tiene la obligación de mejorar su propio modelo. No soy responsable por cómo me educaron, para nada. Si soy responsable de lo que hago con esta educación. Y en esta medida vamos a hablar hoy de algo importantísimo. porque define lo que yo soy. Si volteamos a ver a cada una de las personitas en nuestro entorno, ¿me veo yo en el espejo? Yo soy producto de esto que te voy a mencionar. De las heridas emocionales de mi infancia. Hay una gran corriente de teóricos al respecto de esto. Hay quien lo toma como una modalidad empírica. Hay otros que le damos un fundamento científico. Y recurrimos a otras escuelas de la psicología para explicarlo y demostrarlo. El punto es, todos crecimos con heridas. Básicamente cinco heridas. La de rechazo, la de abandono, la de injusticia, la de traición y otra que te voy a dejar por ahí y que ahorita vamos a manejar. Pero todos crecimos con estas heridas. Todos crecimos con ellas. Y no fueron heridas hechas a propósito. Estoy hablando en la forma sana de crianza. No estoy pensando en un papá que se esmeró por torturar a su hijo. No, no, en verdad que esto no lo quisiera pensar de esa manera. Aunque lo existe desafortunadamente. Estoy pensando en familias sanas, en familias nutricias que quisieron lo mejor para sus hijos. Y tengo estas heridas que se van conformando a lo largo del tiempo. Que se van desarrollando a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, la herida de rechazo. ¿Cómo se forma una herida de rechazo? Bien sencillo. Y a veces los papás lo hacemos sin darnos cuenta. Presumo a mi hijo. Mi hijo es excelente en la escuela. Mi hijo es buenísimo en la escuela. Mi hijo es un excelente niño, mi hijo. Y entonces, ¿mi hijo va a ser bueno únicamente porque es bueno lo que estoy presumiendo? ¿Yo cómo lo interpreto? Si no soy bueno, ¿me va a rechazar mi tutor, mi mamá, mi papá? Empiezo a generar estas semillitas de rechazo. Si no cumplo las expectativas, me rechaza. Esto es muy complejo. Y se da de una manera tan sencilla en la vida que se repite. Por eso te digo, todos tenemos estas heridas. Quiero pensar que la herida que no todos tenemos es la traición. Y eso sería muy doloroso si todos la viviéramos. Pero creo que no. La siguiente herida es el abandono. Y también nos duele. El abandono nos duele mucho. Y como papás generamos este abandono muy fácilmente. Cuando me tengo que ir a trabajar. Cuando le presto más atención al teléfono y no a mi hijo. Cuando le presto más atención a la televisión y no a mi hijo. Cuando no conozco a los hijos, a los amigos de mi hijo. Cuando no conozco a su novio. Cuando no conozco sus gustos. No le estoy poniendo atención. Eso que indica que lo estoy rechazando. Él se siente rechazado. Se vuelve una figura invisible. Y eso es muy triste. Sentirnos rechazados. Entonces, voltemos a ver, por favor. Cómo estamos educando. Cómo estoy atendiendo a mi hijo. Y, bueno, hablo de hijo en sentido genérico. Pero no es sexismo. Puede ser hijo o hija. Puede ser hija. O sea, no estamos precisando. Simplemente voltea a ver cómo estás atendiendo. Cómo estás haciendo crecer a tus vástagos. Voltea a ver cómo estás haciendo crecer a tus vástagos. Dales la atención. En esta cápsula de hoy voy a dejar las otras heridas pendientes. Quiero quedarme con esta herida de rechazo y abandono. Hay autores que dicen que la herida de rechazo la genera papá o mamá. Especifican. Hay otros que dicen que la de abandono la genera papá o mamá. Y especifican quién. No, 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 no. Desde mi punto de vista en la psicología práctica. La herida de rechazo la hace quien tiene la facultad de cuidar. La facultad de atender. La facultad de dar amor. Estas dos heridas las hacemos las figuras de autoridad administrativa, económica, moral, espiritual, psicológica. Quien tiene el poder en casa es quien ejerce esta herida. Y repito, regreso a la herida de rechazo. ¿Por qué rechazamos? ¿Por qué no nos satisface lo que tenemos en casa? ¿Por qué mi hijo no reúne las expectativas de lo que yo quisiera? Estos problemas se dan muy serios, por ejemplo, cuando hay preferencias sexuales distintas a las mías. Si mi hijo o mi hija se atreven a decir que son homosexuales, por ejemplo, hay un rechazo. Y eso duele. Si mi hijo no es el alumno de dieces que yo espero, hay un rechazo. Y eso duele a la persona. Si mi hijo no es el hijo cariñoso, afectivo que yo espero, hay un rechazo. Si mi hijo no es el niño amable que todos quisieran tener, hay un rechazo. Y eso lastima, eso mata. El sentirnos rechazados. Tenemos que aceptar a las personas como son. Para que no se sientan agredidos, que no se sientan rechazados. Acéptalo como es. Pero primero que nada, no te rechaces. Acéptate como eres. En este punto yo te invitaría, obsérvate en el espejo antes de observar a tus hijos. Obsérvate en el espejo. ¿Cómo eres? ¿Te aceptas? ¿Te rechazas? Y hablo en este momento de papá, pero igual a mis colegas profesores. Mírate en el espejo. ¿Tú lo rechazas? ¿Tú eres rechazado? Tristemente, la herida que le hago a los pequeños es la herida que a mí me hicieron. Es una manera de continuar y de perpetuar. Por eso decía, es responsabilidad de cada quien lo que hace con su educación. Si tú rechazas, es porque fuiste rechazado. Pero si lo haces de manera patológica, voltea y mira lo que estás haciendo. Tú fuiste rechazado. Duele, pero se puede corregir. Tú fuiste abandonado por cualquier circunstancia. Divorcio, trabajo, lo que tú quieras ponerle, hombre. Puedo encontrar muchos pretextos a esto. Pero si tú consideras que fuiste abandonado, voltea a verte en el espejo y sana. En este punto, y con estas dos heridas me voy a quedar, porque es muy profundo el tema y nos implicaría varias cápsulas. Pero en este momento me quedo con, tú eres valiente. Tú eres valioso. Tú te puedes sanar. Mira a los demás la herida que les estás haciendo. Porque esa herida que estás haciendo, te la hicieron. Y no te la hicieron en el mejor de los casos. Porque lo hubieran querido hacer. Fue un proceso educativo, una historia de vida. Entonces, haz un alto. En este momento te invito a que revises las cápsulas que hemos venido trabajando. Que ya es un buen número de ellas. Revísalas. Y ahí encontrarás cómo hacer un alto. Cómo ser paciente. Cómo sanar esta herida. Nadie, absolutamente nadie, la va a sanar por ti. Tienes que enfrentarla. Afrontarla. Aceptarla. Soltar el dolor para que te reconstruyas. Y eso es importante. Insisto, y lo he hecho en las últimas cápsulas. Tienes un solo punto importante en la vida. Una sola ocupación. Es ser feliz. Es quererte. Es vivir plenamente. Y para hacerlo, tengo que hacer un alto. Y ver mis fallas. Porque a partir de ellas voy a construir. Me quedo con estas dos heridas que a mí me gusta trabajarlas. El rechazo y el abandono. Porque si las sientes en ti, las estás haciendo en los demás. Si las ves en los demás, pero aún no las has visto en ti, aguas. Porque se llama proyección. Y estoy proyectando en los demás lo que yo tengo. Entonces, igual haz un alto. Si ves en aquellos que te abandonan. Si ves en aquellos que te rechazan, es una proyección. Es lo que tú estás haciendo. Somos un reflejo. Entonces, observa a tu alrededor. Observa tus relaciones con los demás. Sanéalas. Pero tú tienes la capacidad. Por ahí abajo están los datos de contacto. Si quieres en algún momento, mándanos un mensaje. Y a lo mejor hasta hacemos una cápsula con un punto en específico sobre esto. Te dejo con estas reflexiones. Entonces, si ves en los demás, si ves en los demás que te abandonan o te rechazan. Es porque muy probablemente tú estés abandonando y rechazando. ¿Por qué? Porque viene de la historia. No es malo. Ya pasó. Está en la historia. Está en el pasado. Traelos al frente. Aquí. En este momento. Aquí. El ahora. Y vamos a atenderlos. Vamos a afrontarlos. Vamos a cerrarlos. Déjalos ir. Que se vayan. Que no sigan siendo parte de tu vida. Espero que esto nos funcione. Y como siempre. Espero seguirlos viendo por aquí. Que este material te sea útil. Que esta reflexión del día nos sirva a todos. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos la próxima. Gracias por ver el video.